Música Venga hagamos la natilla que diciembre ya llego Dígame que va a poner y diga que pongo yo Yo le pongo la canela para que sepa mejor También le pongo la baila y pongo hasta el becedor Ya que puso la canela venga yo le pongo el clavo Y tengame el becedor con mañita yo lo lavo La baila yo la lave al derecho y al revés La leche ya se le eche, metal el becedor pues Venga hagamos la natilla bien sabrosita mi amor Voy con los cocos y el clavo para que sepa mejor Venga hagamos la natilla bien sabrosita mi amor Déjenme la baila quieta que se sale el becedor Uy, el Quim Velázquez Así se toca ese bongo Con sabor Buen vale Ya molí todo el maíz y ya le saqué la flecho Tengame la baila lista que enseguidita se lo echo Esto ya huele a canela aquí tengo todo listo Pero muestre pues el clavo donde está que no lo he visto No se preocupe mi amor Ya quise lo tengo al pelo Para echárselo por encima y de ahí le pongo los buñuelos La natilla ya está lista quedé sudando mi amor Se está pasando de puntos aquí en vez de mecedor Venga hagamos la natilla bien sabrosita mi amor Voy con los cocos y el clavo para que sepa mejor Venga hagamos la natilla bien sabrosita mi amor Déjenme la baila quieta que se sale el becedor